Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo, un saludo a toda la afición que está conectada y por supuesto también a los medios de comunicación, gracias por acompañarnos. El día de hoy es una tarde muy especial porque vamos a conocer a un nuevo guerrero que se incorpora al plantel del primer equipo. Por supuesto, él viene a dejar todo en la cancha, a vestir la playera verde y blanca con orgullo. ¿Y qué les parece si antes de empezar a platicar con él y conocerlo un poco más, les presento a quien nos está acompañando esta tarde, está con nosotros Dante Lizalde, quien es presidente ejecutivo de Club Santos Laguna. Bienvenido, Dante. Gracias. Y también nos acompaña Guillermo Almada, quien es director técnico de Los Guerreros. Bienvenido, Guillermo. Gracias. Bueno, pues ellos también van a estar platicando más adelante a fondo con la afición, con los medios de comunicación y le estarán dando la bienvenida oficial al nuevo jugador. Y bueno, pues Dante, vamos a empezar contigo. Arrancó el torneo, jornada 4, nos encontramos en la primera posición. Es un inicio de torneo bastante favorable para los guerreros. Y me gustaría que le dijeras un mensaje a la afición respecto a esto, respecto a esta parte en el torneo en la que vamos. Y por supuesto, cederte la palabra para que le des un mensaje de bienvenida al nuevo jugador. Gracias, Dani. Pues sí, lo dices bien. Hoy arrancamos en esta jornada 4 en la posición de honor. Esto no es casualidad, es resultado del trabajo que Guillermo y su grupo de trabajo ha venido haciendo. La entrega, la disposición de todos los muchachos que se han puesto objetivos muy altos para este nuevo torneo. Bueno, tenemos sed de revancha y estoy seguro que vamos a lograr grandes cosas. Como te decía, este grupo está conformado por guerreros, por gente comprometida que busca la mejora continua en el día a día. Y en esta búsqueda de mejores soluciones y de este crecimiento continuo, es que hoy podemos anunciarles la llegada de Andrés. Andrés Ibargüen es un jugador importante que ha formado parte de escuadras muy relevantes en su natal Colombia y en su paso también en el fútbol mexicano con el Club América. Y estamos seguros que si él se enchufa y encuentra en el esfuerzo colectivo y privilegia esta parte del esfuerzo absoluto, sin restricción, nos va a dar grandes satisfacciones. Entonces, me da mucho gusto darte la bienvenida, Andrés, y reiterarte este compromiso que tienen todos los jugadores y todos los que portamos ese escudo que traemos en la playera, con esta fuerza y con este empeño y con esta determinación de nunca rendirnos. Bueno, primero de todo, buenas tardes. Gracias a todos los medios, a las personas que están escuchando esta bienvenida. Antemano, muchas gracias por el recibimiento, como me han tratado. Para mí es un honor estar en este club. Es un club que tiene muy claras las metas. Un honor estar, como lo dices tú, en el equipo que ahora está en los puestos de arriba de la tabla, de primero. Esperamos poder aportar mi granito de arena. Estoy convencido de que voy a dar el máximo de mi esfuerzo, mis cualidades que las tengo. Voy a tratar de aportar mi granito de arena al grupo, que yo creo que es más importante lo colectivo que lo individual. Y mediante paso a paso ir consiguiendo cada uno de los objetivos que nos hemos trazado. Muchas gracias, Dante. Muchas gracias, Andrés. Bienvenido. Todos los guerreros estamos muy contentos de que te sumes al equipo, a esta institución donde seguramente vas a vivir grandes momentos como un auténtico guerrero. Y aprovechando también que nos está acompañando aquí el profe Almada, a mí me gustaría, profe, que nos platiques acerca de la llegada de Andrés Ibargüen. ¿Cómo se suma al plantel? Bueno, buenas tardes primero. La verdad, para nosotros es un placer que él pueda integrar el plantel de Santos. Se ha integrado de muy buena manera con los compañeros, lo han recibido muy bien. Él se ha integrado muy bien también, desde el punto de vista humano, que es lo primero que intentamos hacer. Es una persona con valores como los que manejamos en el club y seguramente eso le va a facilitar la tarea. Después, obviamente, el acoplamiento en la parte futbolística va a llevar un poco más de tiempo, pero por sobre todas las cosas, él identificó la fortaleza del grupo y a la institución que llega. Así que sumamos un guerrero más que seguramente no va a dar muchas satisfacciones, como dijo Dante. Así que le vuelvo a decir a él muchos éxitos porque seguramente los va a tener. Como se lo dije adelante a sus compañeros, estoy convencido que va a ser un aporte muy importante para nosotros. Gracias. Y antes de seguir platicando más con Andrés, a mí me gustaría compartirles un poquito de su trayectoria. Andrés nació en Colombia, se desempeña como extremo. En su país natal defendió los colores de Cortuló, Bogotá FC, Deportes Tolima y Atlético Nacional, destacando que en este último ganó la Superliga y la Copa de Colombia en el 2016. Así como el primer título de Primera División en el 2017, a nivel continental obtuvo la Copa Libertadores 2016 y la Recopa Sudamericana en 2017. En el torneo clausura 2018, arribó a la Liga MX para vestir la playera de América, cuadro con el que ganó una tercia de títulos a lo largo de tres años. El torneo de apertura 2018, la Copa MX clausura 2019 y el campeón de campeones 2019. Además cuenta con experiencia en la Selección Nacional de Colombia. Bienvenido Andrés. Y platícanos un poquito más qué impresiones tenías tú de Club Santos, qué opinión tienes y cómo te sientes ahorita que ya traes tu uniforme verde. No, yo creo que es un privilegio estar aquí. Me habían hablado ya de la institución, compañeros con los cuales había compartido anteriormente equipo. Me habían dicho que era un club y más que un club era una familia, donde todos se echaban para el mismo lado, donde el máximo esfuerzo hay que darlo día a día, donde la gente vive el día a día contigo, desde el entreno, desde que llegas, está pendiente, está cuidándote, tratan de ayudarte en lo máximo posible. Entonces, cuando se me dio la oportunidad, no lo pensé dos veces, la verdad. Tenía posibilidades en otros lados, pero yo creo que era importante mantenerme, sabiendo que es un club que siempre está peleando en la parte de arriba, de que tiene unos principios, unos valores, de que lo primordial es siempre el grupo, no vale la forma individual, aquí vale más el colectivo. Y fueron cosas que me impulsaron a venir a este nuevo proyecto, más convencido de que podía regresar al nivel que venía demostrando años atrás. Entonces, yo creo que es un proyecto muy lindo, en el cual estoy a gusto, mi familia está muy contenta y esperamos en este nuevo reto dar el máximo y poder estar muchos años aquí. Bienvenido, Andrés. Y bueno, pues antes de cederle la palabra a los medios de comunicación, que me imagino que ya están ansiosos también por hacerte tus primeras preguntas, tú ya habías venido al TCM en varias ocasiones, jugando como equipo visitante, conocías algo de las instalaciones, pero ahora ya tuviste oportunidad de estar unos días aquí, ya te explicaron para qué sirve cada cosa, pusieron varios servicios a tu disposición, incluso ya entrenaste con el equipo. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de la infraestructura de TCM? No, yo creo que la organización. La organización y que cada una de las personas que están aquí se ponen siempre a disposición para poder facilitarme todas las cosas, dedicarme a ser jugador, a dedicarme a jugar, a poder rendir, y con todas las facilidades que me brindan aquí, yo creo que va a ser mucho más fácil de todo lo que puede generar afuera del campo de juego. Yo creo que tengo todas las herramientas, el cuerpo técnico, tengo una dirigencia excelente, entonces enfocarme a jugar, a poder aportarle mi granito de arena al grupo y estar feliz y contento en esta institución. Andrés, ¿eres de buen diente? ¿Te gusta la comida? Más o menos, más o menos. Me imagino, bueno, ya tienes tiempo en México, conoces perfectamente bien la comida mexicana, pero no sé si ya te platicaron de los platillos tradicionales laguneros. Las gorditas, y yo te voy a recomendar también los lonches de adobada, ¿ya te platicaron de esto? Sí, sí, por ahí me habían platicado un poco. Las gorditas, una sola vez tuve la oportunidad de probarlas, son muy, muy buenas. ¿De qué era? De, eran de, bueno, relativamente no me acuerdo bien el nombre, pero sí las probé por un amigo en común aquí en México, tuve la oportunidad y la verdad, sí me gustaron. Bueno, que no me escuche el nutriólogo del equipo, pero tienes que probar las gorditas laguneras. Ahí te vamos a dar permiso de frente, pero sí la tienes que probar. ¿Qué otras cosas te gustan hacer en tus tiempos libres? Bueno, trato de disfrutar al máximo mi familia. Yo creo que lo que más disfruto es mi familia, una hija que tengo, que es la motivación más grande que puede tener yo creo que una persona, la que me impulsa todos los días, siempre me está aportando, siempre me está enseñando. Cuando no juego por ahí siempre me dice, papá, ¿por qué no juegas? Entonces yo creo que es un aliciente para poder siempre dar el máximo, porque si no juego siempre me dice, ¿por qué no juegas? ¿Qué pasó? ¿Por qué no te metieron? Me quedé esperando que te pudieran meter. Entonces son cosas que siempre te impulsan y la familia, yo creo que la familia a veces no le damos la importancia que merece, pero la familia es lo más importante que puede tener un jugador y una persona, que siempre está en los momentos difíciles, en los momentos buenos, siempre está acompañándote. Entonces yo creo que mi mayor motivación siempre es mi familia. Nuevamente bienvenido a ti y a tu familia, por supuesto, y que esta sea una etapa muy exitosa en tu carrera, la que vivas aquí en Santos Laguna. ¿Y qué les parece si nos vamos al momento más significativo de esta tarde? Se le va a hacer la entrega de la armadura guerrera. Si gustan nos pueden acompañar por favor Dante y Guillermo al centro. y le hacemos entrega del jersey. Y seguimos para la foto, a la foto oficial. Ahora si gustas Andrés, por favor ponértela ahora sí, portar con orgullo el jersey verde y blanco. Y bueno, pues cabe mencionar que Andrés Ibargüen estará portando el número 23. Ahora le tomamos una foto únicamente a ti Andrés, por favor. Y regresamos a nuestros lugares, porque ahora sí le vamos a dar oportunidad a los medios de comunicación. Andrés, ¿cómo te sientes ya portando este jersey verde y blanco? No, no, contento. Es algo diferente, la verdad. Llegar aquí significa mucho. Trabajo, tratar de dar mi máximo esfuerzo, agradecerle al presi, al profe, a cada una de las personas que me permitieron dar este paso. Yo sé que es muy importante para mi carrera, estoy en un punto de madurez, entonces tengo que aprovecharlo. Yo creo que relativamente está la edad donde un jugador puede llegar a su máximo nivel. Creo que todavía tengo mucho por dar, espero estar a la altura de este gran club y poder ganar muchas cosas importantes. ¿Algún motivo en especial por el cual elegiste el número 23? Bueno, un poco la verdad por lo de Michael Jordan y también la verdad cuando estaba David Beckham en el Real Madrid. Ok, bueno, pues ahora sí, llegó momento para nuestros amigos de los medios de comunicación que están conectados con nosotros. Vámonos con la primer pregunta. Jorge Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos. Un par de preguntas. Si me permiten, la primera para el profesor Guillermo Almada. Me llama la atención lo que menciona en cuestión futbolística, es decir, este fin de semana ya podremos ver a Andrés en la convocatoria. Quizá, no sé si contemple darle algunos minutos, aprovechando que van contra el último lugar para que vaya agarrando ritmo, o si todavía esperaremos. Y la segunda pregunta para Andrés. Bienvenido a preguntarte, Andrés, en este cambio de estar tres años en las águilas, ahora llegar al líder de la Liga MX. ¿Consideras que te hicieron falta oportunidades las que hubieras querido en tu anterior equipo y sobre todo una mejor salida, una despedida más digna? Bueno, buenas tardes. Voy a empezar yo. Lo estamos evaluando, no queremos apresurarlo. No es ni mejor ni peor de lo que él hacía en América, es distinta la metodología y eso lleva un tiempo de acostumbrarse, acoplarse. Hace apenas dos días que está con nosotros y, bueno, estamos evaluando su parte física, su parte futbolística. Y vuelvo a insistir, cuando lo pongamos en la cancha, seguramente lo van a empezar a jugar y queremos darles armas para que él se pueda sentir bien. Así que seguramente en el día de mañana lo conversaremos con él más profundamente y lo analizaremos. Y ahí decidiremos si le damos un plazo más de preparación o si ya le damos algunos minutos este fin de semana. Buenas tardes, Jorge. En cuanto a los tres años, yo creo que fueron muy buenos, se ganaron cosas muy importantes. Nunca me he manifestado hasta el día de hoy en cuanto a lo de mi salida. Me trato de mantener al margen, me enfoco en lo deportivo. Solo tengo palabras de agradecimiento con el Club América por todo lo que me brindó, porque me abrió la oportunidad de venir a México. Hay cosas que a veces no son como parecen o como se dicen. Pero bueno, independientemente de eso, solo tengo palabras, como te digo, agradecimiento. Se va a tener siempre un cariño y un aprecio por todo lo que me brindaron. Entonces, independientemente de las formas, siempre voy a estar agradecido. Pero bueno, ya volteé la página, ya estoy pensando en lo que es el Club Santos, en lo que viene, en cada entrenamiento, en cada partido. Entonces, bueno, ya es una página que creo que ya le di vuelta. Gracias. Seguimos con las preguntas. Adelante, Luis Jiménez. Gracias, Dani. Saludos a todos mis compañeros y ahí también en el auditorio por Leggy Sports. Tengo yo también dos preguntas. La primera para Dante, referente. ¿En qué condición llega Andrés a este equipo de Santos Laguna? Sabemos que en el comunicado que emitió el equipo de América, pues dice que se rescindió el contrato de este jugador. Y la segunda para Andrés, ¿qué te convenció del proyecto de Santos Laguna? Entiendo, ya nos explicaste algo así poco profundo, pero ya nos decías tú también que tenías ahí ofertas de otros equipos, de hecho de la MLS. ¿Por qué el llegar al equipo de Santos Laguna para este torneo? Hola, Luis. Empiezo respondiéndote la pregunta. Lo comentas bien. Andrés llega como jugador libre, terminó su vínculo contractual con América y nosotros celebramos un contrato con él como jugador ya sin vínculo. Entonces, la operación se hizo directamente con el jugador y con su empresa de agentes. Buenas tardes. Gracias por la bienvenida. En cuanto a lo que me convenció, yo creo que el proyecto tan ambicioso que hay en esta institución, un equipo que siempre está peleando en los puestos de arriba, había tenido la oportunidad de venir a enfrentar este club, tiene una hermosa afición que vive cada partido como una fiesta, que siempre está alertando desde el primer segundo. Es algo que siempre motiva y siempre dan ganas de jugar y de dar más porque cada una de estas personas siempre hace un esfuerzo para venir al estadio. Entonces, como tal, hay que dar su máximo esfuerzo. También el proyecto, que es, como te digo, muy ambicioso, que el club también me buscó para poder llegar aquí, sabiendo de que es una liga que ya conozco, de que es una liga muy competitiva y que me puede, estando bien, abrir las puertas en la selección y poder alzar siempre muchos títulos. Adelante, Fernando Arellano, con tu pregunta. Hola, Andrés, buenas tardes. Fernando Arellano para Soccer Adictos MX. Bienvenido. Tengo un par de preguntas. La primera es saber tus objetivos personales con el equipo, saber qué tanto quieres lograr con Santos. Y por otra parte, se sabe que la afición de Santos es una de las más exigentes que hay ya dentro del país. ¿Qué le puedes decir a la afición que espere de ti? Gracias. Buenas tardes, Fernanda. Bueno, en cuanto a eso, mis objetivos son claros. Ganar todo lo que compitamos, poder en el día a día dar mi máximo. A los hinchas decirles que va a haber un jugador que se va a entregar, que va a tratar de dar el máximo, que vamos a tratar de conseguir juntos todos los objetivos que nos tracemos. Y que, primero Dios, estar aquí, la verdad, muchos años. Seguimos con las preguntas. Es tu turno, Beto Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón, mi pregunta va para Dante, antes que nada. En torno a un tema diferente, ante el caso de Santiago Muñoz y estos rumores que ocurrieron ayer de una posible negociación para el fútbol de Bélgica. ¿Qué hay de cierto y qué hay de falso en este sentido? Sí, es cierto, Beto. Un gusto saludarte. Hubo interés por parte de un club belga para hacerse de los servicios de Santiago y de la profunda revisión que hicimos conjuntamente con Guillermo y la asesoría que nos dieron todos los responsables involucrados en el Comité Deportivo. Llegamos a la determinación de retener al jugador que está aún en proceso de formación y la mejor manera de dar esa continuidad a su desarrollo deportivo es en Santos Laguna. Entonces, esta operación no se efectuó, no fue confirmada por parte del club y hoy Santiago se encuentra formando parte del plantel de Santos Laguna. Gracias, Beto. Y por último, vamos a darle el turno a Ramón Betech para que nos haga una pregunta. Hola, muchas gracias. Buenas tardes, Andrés. Me gustaría preguntarte sobre, más que nada, sobre el ambiente en el equipo, pues con quien ya has empezado a tener alguna relación con tus compañeros y sobre eso y también pues qué cualidades piensas que puedas aportarle al equipo. Muchas gracias. Buenas tardes, Ramón. Bueno, el grupo me ha acogido de muy buena manera. Por ahí tenía la oportunidad de conocer al Chará, la Orianta. Entonces, por ahí ya he hablado un poco con él. Anteriormente había tenido compañeros que habían estado en Santos Laguna, en el caso de Oribe, de Darwin, y me han siempre dicho que el día de mañana se dejaba la oportunidad, que iba a estar muy a gusto, que era un entorno muy familiar, que me iban a recibir de la mejor forma, que me iban a brindar todas las herramientas para que pudiera ser feliz y poder disfrutar del fútbol. Y disfrutando, estando feliz, iba a dar mi máximo potencial. Entonces, fue algo que también prevalejo. Mi familia sabía por ahí un poco. Traté de esperar que Dios fuera el que abriera la llave, abriera la puerta para poder venir. Entonces, ahora llegando al grupo, me han acogido en general, me han acogido muy bien, me han tratado de la mejor forma, parece la verdad que llevará más de uno o dos días entrenando, parece que llevará semanas, meses. Es un grupo muy sano, un grupo que es más que un grupo, una familia. Y la verdad, me impresionó cómo me han recibido. Pareciera que ya los conociera. Me han tratado excelente y me están brindando todas las herramientas para que pueda yo aportar el máximo esfuerzo y futbolísticamente dar lo mejor que tenga. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañaron. De esta forma, damos por terminada la presentación oficial de Andrés Ibargüen como jugador guerrero. Gracias por acompañarnos. Y ya saben, sigan pendientes de todas nuestras plataformas, de las redes sociales. Síguense cuidando mucho. Y por supuesto, apoyar el equipo y ponernos en modo guerrero. Gracias. 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 Gracias.